Continuamos con Testigo Directo. Practicar surfing en un río no es nada común. Sin embargo, un grupo de jóvenes aventureros en unas tablas desafiaron las corrientosas aguas del río Negro en Nimaima, Cundinamarca, a un par de horas de Bogotá. El cronista urbano Christian Suárez, haciendo uso de nuestras cámaras GoPro, también se lanzó al agua. El nervio es total. ¿Por qué? Porque uno no sabe qué hay allá. A la derecha, a la derecha. Alete, alete, alete. El remolino es simplemente un encuentro de corrientes. Pero causan la mayor cantidad de ahogamientos porque la gente no sabe cómo enfrentarlos. Poderosas corrientes e inclementes ríos son solo una muestra del poder de la naturaleza. Sin embargo, un grupo de temerarios jóvenes miden su valor, retando las turbulentas aguas de la geografía colombiana en una práctica extrema que ellos denominan hidrospeed. Ah, es una chimba, como diría un paisa. Es un deporte de aventura que se desarrolla en los rápidos de un río. A solo una hora de Bogotá, en Nimaima, Cundinamarca, en los rápidos del río Negro, estos jóvenes satisfacen su sed de adrenalina natural. Tener la oportunidad de sentirlos rápidos en mi sangre es una sensación única. Hay de todas las sensaciones, porque hay momentos de adrenalina, hay momentos de susto, hay momentos de paz, de tranquilidad, de relajación, hay momentos de estrés, de fuerza. Entonces es una mezcla de emociones que cuando termina uno es genial. Este deporte nace en Francia en los años 80, con el propósito de experimentar de una forma directa los ríos de aguas bravas, deslizándose en un pequeño trineo acuático. Nosotros lo veíamos, como le digo, en videos y veíamos las maniobras y todo, y se veía fácil. Pero ya después entramos al río y ya es otro cuento totalmente distinto, porque ya las técnicas hay que aprenderlas, literalmente como a los porrazos casi, porque nadie nos enseñó. Al comienzo fue difícil, yo comencé muy niño, entonces no tenía la condición física para hacerlo y pues era un poco más difícil alcanzar a mis compañeros que eran mayores y tenían mucha más práctica que yo. Pero además de tener una óptima condición física, es indispensable contar con un buen equipo de seguridad. Las sombrías y agitadas aguas de los ríos esconden piedras, caídas e innumerables peligros. El hidrotrineo lo que va a hacer es brindarnos protección, con respecto a los golpes que podamos recibir de las rocas y eso, nos va a mantener flotando y nos va a permitir también el control durante el agua, hacer los desplazamientos y todo. El resto del cuerpo simplemente va a descansar sobre la tabla, esta, en esta posición, manteniendo toda la parte del tórax, hasta la cintura, sobre la tabla para mantenernos protegidos. Ahora tenemos como equipo personal de seguridad, tenemos un chaleco salvavidas. Lo importante es que debe quedar ajustado al cuerpo. Protecciones para las rodillas, son este equipamiento que tenemos acá. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicarla, la rodilla, y con los straps, venimos y las aseguramos. Ahora venimos con las aletas. Entonces, esto es lo que nos va a proporcionar nuestro desplazamiento, nuestro poder de avanzar, girar, parar. Por último, tenemos nuestro casco, que es para proteger nuestra cabecita. Entonces, el casco, primero, que quede bien sujeto a la cabeza, que la correa quede por debajo del mentón siempre. Además de un buen equipo, es indispensable dominar la técnica. Antes de retar los frenéticos rápidos, es necesario prender en aguas más tranquilas. Primera norma, la cara alejada del libro. ¿Listo? Siempre levantadito. vamos a mantener los pies siempre lo más rectos posibles con todo, la pierna, la pantorrilla y el pie, ¿sí? Para que la aleta quede en esta posición. Como todos los deportes extremos, tiene un nivel de riesgo, pero si lo hacemos llevando toda la instrucción de nuestros instructores, no nos va a pasar nada. Corrientes, remolinos, olas, saltos, rápidos, actúan directamente sobre los aventureros que solo cuentan con su pericia, fuerza y técnica, unidas en una mezcla de calma y sangre fría. Lo importante en todo deporte de aventura es siempre mantener la calma, ¿sí? No digo que no asustarse porque es normal, pero mantener la calma y tener la cabeza fría para saber qué hacer. No se meta ahí, no se meta, hágale, hágale, hágale. Pero más que cabeza fría, se necesita dinero para que el río no haga de la suya si usted decide enfrentarlo. Pues un hidrospeed como en el que yo estoy en este momento, que es un ripboard, ¿sí? Está más o menos en 700 mil pesos puesto acá en Colombia. Yo le pongo más o menos como millón 200, millón 300, un muy buen equipo. Si altas dosis de adrenalina acompañadas de un refrescante, paseo es lo que usted busca. Definitivamente este deporte, más que retos, le podría enfrentar a una auténtica lucha por la supervivencia. Desde Nimaima, Cundinamarca, Cristian Suárez, Testigo Directo. Bueno y con estos locos hemos llegado al final. Gracias por su sintonía y recuerden, el mundo cambia y usted tiene que ser Testigo Directo. Síganos a través de Facebook y Twitter. ¡Suscríbete al canal!